¿Qué pasa con Calano? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Tiene unos músculos... Si las piernas las tengo fuertes, los hombros por los mantones... No, pero que es verdad que son mantones que son joyas... O sea, si un día vienes al teatro, pásate porque los tengo de mano. Yo, con él tengo... Él no me parece que lo estoy haciendo muy bien. ¿Sabes? Me gusta todo de su... ¿Sabes? porque a María me gusta muchísimo sí, sí, es verdad pero eso ha sido, o sea, el grabar ese single con ella ha sido importante, sí de A y te lo diré de Voce qué malo ha sido el teléfono y luego viene el mundo y claro, al terminar el mundo como no tenemos el teléfono ¿Quién seана? No, 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 no." A Dougá abiót ¡Oviva la verdad! ¡Oviva la verdad! Gracias. ¡Gracias!